¿Y si ya hemos tenido contacto? Conoce el misterioso caso del Proyecto Libro Azul, que documenta el fenómeno ovni y la vida extraterrestre desde después de la Segunda Guerra Mundial. Si existe una pregunta que ha intrigado a la humanidad por años es ¿estamos solos en el universo? Estadísticamente las probabilidades nos indican que no, pues en un universo infinito sería extremadamente extraño que solamente los seres humanos habitemos la galaxia. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna prueba fehaciente que de veracidad o demuestre la existencia de seres extraterrestres. Actualmente el tema ha vuelto a tomar relevancia debido a la desclasificación de varios archivos referentes al fenómeno ovni, el reconocimiento de dicho fenómeno por parte de entidades reconocidas como el Pentágono, la Fuerza Aérea, la NASA y diversos gobiernos del mundo. Lo anterior sumado a la extraña predicción de un presunto viajero del tiempo que señaló que este 23 de marzo seremos invadidos por seres de otro planeta, han puesto en el debate nuevamente el tema, resurgiendo antiguos relatos e historias como el llamado Project Blue Book o Proyecto Libro Azul. El origen de este misterioso proyecto data de junio de 1947, fundado después de la Segunda Guerra Mundial en la época de la Guerra Fría, con la intención de detener la inquietud pública sobre el número creciente de avistamientos de ovnis reportados. Muchos de ellos fueron vistos sobre la Casa Blanca o el Capitolio de Estados Unidos. Su principal fin era investigar todos aquellos encuentros que pudiesen convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Este proyecto consta de un conjunto de documentos que incluye registros desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que actualmente se encuentra bajo la custodia de los archivos nacionales y que está relacionado con la investigación de los ovnis desde 1947 a 1969. Los orígenes de este ambicioso proyecto se dan luego de que el muy respetado hombre de negocios y piloto Kenneth Arnold estaba volando sobre el estado de Washington cuando vio varios objetos voladores no identificados, los cuales describió como platillos que saltaban. Así que los medios se empezaron a llamar los platillos voladores. Este encuentro reportado en la prensa y teniendo un alto perfil, junto con varios otros, como el aterrizaje de un supuesto ovni en Roswell, Nuevo México, el mismo año, llevaron a la Fuerza Aérea a crear un organismo de investigación llamado Proyecto Libra Azul. Misteriosamente, este grupo de investigación publicó tiempo después un reporte en el que aseguraba que no había evidencia de que hubiera alguna actividad de ovnis, por lo que el proyecto fue cerrado oficialmente en 1969, o al menos eso se dijo. Pese al avance de la tecnología hoy en día, actualmente más de 700 de los casos consignados en el proyecto no pueden ser explicados, pero incluso algunos de los casos cerrados despiertan más preguntas que respuestas para los investigadores de ovnis. ¿Qué opinas del fenómeno ovni? ¿Crees que su actividad y veracidad se nos han ocultado por años? Te leemos en los comentarios.